¿Sabes lo que son los portales inmobiliarios cerrados? En este vídeo te voy a explicar sus particularidades y también te voy a informar del potencial que tienen cuando se gestionan bien. Algunas agencias, franquicias y MLS inmobiliarias tienen en sus manos una herramienta y un medio que parece ser, pues no han sabido sacarles la rentabilidad adecuada. Quizás esto se deba porque es un tema de gestión, de saber gestionar estos portales. Bienvenidos a los vídeos de CP Coaching Inmobiliario. Suscríbete a este canal para que recibas una alerta cada vez que subamos un vídeo y recuerda hacer clic en la campanita para que sepas que hemos subido un vídeo. Así tendrás una recomendación semanal sobre cómo mejorar tu negocio inmobiliario. Hay varios tipos de portales inmobiliarios, portales de todos los colores, gustos y sabores. Tenemos los portales inmobiliarios locales, los nacionales, los especializados en un tipo de inmueble, como por ejemplo venta de terrenos, solo para naves industriales o bodegas o solo para casas de lujo. Y después también tenemos los portales internacionales y los portales cerrados. Los portales inmobiliarios cerrados son sitios web donde solo pueden publicar las agencias y agentes que pertenezcan a una red determinada, por ejemplo el portal de una MLS o de una asociación de inmobiliarias donde todos sus miembros suben sus inmuebles para ser compartidos. Son sitios web diseñados como portales donde puedes encontrar miles de propiedades a la venta y en renta o en alquiler de cientos de agencias y agentes inmobiliarios. Este tipo de portales cerrados serían una gran amenaza para los portales inmobiliarios, para los portales inmobiliarios nacionales si se gestionaran bien y se promocionaran online con la estrategia adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hemos hecho en un portal inmobiliario cerrado para una red de oficinas en Holanda. En agosto de 2018 asesoramos a una red de agencias inmobiliarias holandesas con una oficina en la isla de Tenerife, aquí en España, para crear un portal cerrado con cobertura en toda Holanda. En el segundo mes de promoción online ya era visitado este portal por más de 30.000 personas y generó solo en el mes de noviembre más de 230 solicitudes de información que se repartieron 11 oficinas. Voy a poner un ejemplo ficticio de lo que puedes conseguir con un portal inmobiliario cerrado de una MLS, por ejemplo, que tiene solo 100 asociados. Supongamos que esta MLS se encuentra, por ejemplo, en Medellín y cuenta con 100 asociados que publican un promedio de 10 inmuebles cada uno en este portal inmobiliario cerrado. Por tanto, tendremos entre 8.000 y 12.000 propiedades publicadas en este portal, solo de los asociados a la MLS, de nadie más. Propiedades que solo se encuentran, en nuestro ejemplo, en esta ciudad, en la ciudad de Medellín. Promocionando este portal inmobiliario cerrado solo en Medellín, con inmuebles solo de Medellín, pues te permite posicionarte mejor en Medellín que un portal nacional, ya que solo tienes que pujar por un número determinado de palabras clave referentes a inmuebles en Medellín y no por milas de palabras clave como debe hacerlo un portal a nivel nacional. Si sabes algo de SEO o de posicionamiento online, pues comprenderás perfectamente lo que estoy diciendo. El resultado de este posicionamiento es que en poco tiempo, digamos en 3 o 4 meses, pues puedes hacerte con al menos el 25% de todo el tráfico que se generan las búsquedas de propiedades diferentes en Medellín, que son más de 26.000 búsquedas al mes por solo 12 palabras clave referentes a inmuebles de diferente tipo en Medellín a día de hoy. Y esto es solo el principio, porque además la MLS o la franquicia puede incluir en su portal inmobiliario cerrado algunas funcionalidades como la inclusión de vídeos de sus inmuebles, una sección para captar propiedades en exclusiva o una sección de Facebook donde la MLS incluye un catálogo de propiedades a coste cero para cada uno de sus miembros. Incluso este portal, pues se puede posicionar en países extranjeros como los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, algo que los portales inmobiliarios nacionales pues no hacen. Este enfoque significa un flujo continuo de leads a un costo muy bajo, porque este costo está dividido entre 100 miembros de la MLS, como en el caso anterior en Medellín. Es mucho más rentable que anunciarse en un portal inmobiliario a nivel nacional para este tipo de agencias o agentes inmobiliarios. Un portal inmobiliario cerrado pues se puede crear en una región o en una provincia o en un estado de cualquier país. Bien, todo lo anterior es estupendo y con un potencial enorme, pero hay que crearlo en base a un plan bien definido donde la gestión del portal inmobiliario cerrado es la clave, la gestión. Por ejemplo, ¿cómo se diseña el portal para que sea cerrado y sea diferente a los nacionales? ¿Cómo cada miembro de la MLS o franquicia obtiene los leads en base a su participación? ¿Cómo promocionar el portal inmobiliario cerrado para que compita con los nacionales? ¿O cómo se mantiene diariamente el portal? El costo de creación, gestión y mantenimiento no es tan alto como se cree, ya que el flujo de clientes potenciales es diario y continuo y es totalmente rentable para una MLS y franquicias crear este tipo de portales inmobiliarios cerrados. Ya existen portales inmobiliarios cerrados en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Holanda, en Francia, en la India o en Australia, en países donde las franquicias y MLS funcionan de forma ligeramente diferente a como lo hacen en los países hispanos. Así que es hora de que se implante este tipo de portales inmobiliarios cerrados en los países hispanos. Esperemos, pues, yo por lo menos espero que esto ocurra pronto. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Déjanos un comentario y nos gustaría saber tu opinión sobre este tema. Inscríbete en este canal, comparte este vídeo y fórmate continuamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!